El total de solamente dos auditorías hace el monto, como bien lo dijiste, de ocho mil seiscientos treinta y seis millones. En Segalmex son cinco mil seiscientos cuarenta millones y en Dicónce y Licónza tres mil trescientos noventa y seis millones de pesos. Pero son dos auditorías. No te extiendo más, Pepe, porque hay otras por donde le vas picando a Segalmex, hay incluso otros cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos también perdidos. Pero me centré en estas dos porque tiene que ver con el programa de acopio y distribución de alimentos básicos. Pepe, ayer hablaba con gente de Coahuila, del diario de Coahuila que me entrevistaron, y me mostraron pruebas y fotos de comunidades que están las tiendas vacías de Licónza. Licónza tiene veinticuatro mil centros para distribuir estos alimentos. Están vacíos, Pepe, pero en Coahuila y en Oaxaca. O sea, no tienen los cuarenta productos básicos. Entonces están en, de veras, ya en algunas comunidades de Coahuila padeciendo hambruna. Pero en fin, estos funcionarios irresponsables, no los quiero llamar con otro nombre, porque de verdad sí hay una gran indignación. Esto ya se veía venir. Pero yo, incluso el treinta y uno de marzo, ya en la Cámara de Diputados, ante la inacción por parte de la Auditoría Superior de la Federación, porque la auditoría lo que hace es encuentra los hallazgos, los menciona, pero ya no continúa con la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Por esta circunstancia que ni la Fiscalía tomó en cuenta el exhorto que le hice el treinta y uno de marzo, ni la Auditoría Superior de la Federación, es que este domingo acudí a la Fiscalía General de la República a presentar esta denuncia de hechos contra quienes resulten responsables. Correcto. ¿Qué va a pasar con Ignacio Valle? Porque a Ignacio Valle el gobierno lo protegió. El exdirector de Segalmex ahora es coordinador de la Institución Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Lo que esto signifique. ¿Lo están protegiendo? ¿Están protegiendo a funcionarios desde el gobierno? Por supuesto. Mira, nada más te quiero decir, por todo lo anterior que he estado mencionando y la magnitud que puede alcanzar un tema como este, porque debido al impacto que tiene para las familias mexicanas que ya de por sí están siendo afectadas por los niveles de inflación y ahora repercuten en sus bolsillos y en su alimentación diaria y está siendo de veras, Pepe, incalculablemente dañino o indolente que esta institución encargada de apoyar a la alimentación de los mexicanos pues se haya dedicado a sacarla. Yo le solicité en la denuncia a la PGR, por lo pronto, que se solicita a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIN. Se recaben todos los reportes de 24 horas en relación con las operaciones financieras, comerciales y profesionales de los servidores, ex servidores públicos, eso incluido Valle y terceros relacionados. Y otra cosa que pido es que se le dé vista a la unidad especializada en materia de extinción de dominio a efecto de que se inicien las acciones de decomiso sin condena penal conforme lo dispone en el artículo 22 constitucional y la Ley Nacional de Extinción de Dominio para recuperar los activos desviados. Y otra de las cosas que yo le estoy solicitando es que se separe como una medida cautelar a Ignacio Valle, se ha separado del cargo que le dio el presidente como premio, o sea, lo quita de Segalmex, pero lo premia en el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. Yo decía en la conferencia de prensa el lunes en la Cámara de Diputados que Segalmex no alimenta a los mexicanos más desprotegidos, alimenta a la corrupción de los más protegidos, porque PP son verdaderamente, yo ni siquiera rebasa por mucho la estafa maestra. Yo decía que si la estafa maestra de lo que se ha mencionado era alrededor de 7 mil millones, estas dos auditorías, hay más, PP, pero por lo pronto estas casi son 9 mil millones de pesos. Y esto, la verdad, es la indignación porque, de verdad, a partir de que presenté la denuncia me han estado llamando de otros lugares de la República donde mencionan y me están mandando pruebas, te las voy a compartir, del desabasto que hay de alimentos. O sea, no solamente, PP, lo que hicieron con el desabasto de medicamentos, que fue actos mortales contra la salud de los mexicanos. Y ahora estos desfalcos atentan contra la alimentación de los mexicanos y de los más desprotegidos. Pues te agradezco, te agradezco, Marielena, te agradezco que nos pongas al tanto, con tanto detalle, desde luego. Te invitamos para darle seguimiento y acompañar el trabajo legislativo para poner orden en este tremendo desfalco. Dices tú, casi 9 mil millones de pesos. Y lo más grave, que no llega el abasto de medicamentos a que se compromete el gobierno de acuerdo a la ley, no llega quien tiene que llegar. Lo que llega es el dinero a los bolsillos de quienes no tienen que... no tendría que llegar. Ni de alimentos, ni de medicamentos, como dijiste, ni de alimentos. O sea, verdaderamente es la población que está en un estado de indefensión y es por las manas políticas que ha llegado el presidente López Obrador y dándole, pues, vanga ancha a sus amigos en estas instituciones que deberían servir a los mexicanos y lo único que hemos visto es que se han servido de ellas. Muchas gracias, Marielena, por ponernos al tanto con detalle. Te lo agradezco y muy buenas tardes, Pepe, y gracias. Gracias a ti, buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.